Ia, para malo, tu lava, le, malo, le O, Tapaanga, ma, wó, me, ma, sáñe Fafonfonga, me, tapo, calama, ya, xolua, tachasi Ia, or, fa, malo, ma, sáñe, ya, malo, la, vare, xoifua, ya, kiwkow Mmm, malo, o, a, malitao, ya, o, tó Ia, or, ke, min, ye, o, ma, malo, si, el, sabili Yarew, si, si, la, mai I, I, asa, asa, ni, na Que, i, al, fa, 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 se, enko, yoso, me, uki, mua Oh, oh We, yoso, lo, vowizu ah- gelecek I, vare, yoso, o, sa, a, ver, n Au, we, go, fa, fe, śok, acè, cu, fa, pe, ole, a, kemala, ngay olé Cu,e sam kombai olé Olý Alý pisaví Ia, langay, ya Afu, nén, ho Sí Nga, na, und encima Anonga, OK Alú, ya, awedul, lagu balei, duva no, no, kuisi O, yeah No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.